Hola, me llamo Janet Pérez, tengo 16 años y soy ganadora de Miss Covergirl 2014 Ganando la corona de Miss Covergirl ha estado lleno de aventuras Esto me ha ayudado a dar pasos para ser la modelo que aspira ¡Suscríbete! La razón por que yo estaba en el equipo de 15 y era 19 fue para salir de mi timidez Esto me ha ayudado a tener más confianza en mí misma y a proponerme cosas más allá de esto El motor que me ha dado fuerzas es mi mamá Ella siempre está ahí y me está apoyando en todo para realizar cada uno de mis sueños que yo tengo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!